Con motivo de la conmemoración de los sismos ocurridos en México del 85 y 2017, del mismo 19 de septiembre, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica llevó a cabo un simulacro, iniciando a las 13 con 16 horas. Comenzó sonando la alerta sísmica por todo el edificio donde el personal tomó acción y realizó el protocolo establecido por Protección Civil, conformado por 28 brigadistas. Gracias. 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 Buenas tardes. Hoy, 19 de septiembre de 2018, estamos reunidos para conmemorar el aniversario burtoso de los himnos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y el de 2017. Una vez reunido el personal, se entonó el himno nacional mexicano como homenaje a las víctimas fallecidas. El simulacro contó con la presencia de nuestras autoridades, por supuesto, del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, además del cuerpo colegiado de esta dirección general. Por su participación, a todo el personal de la dirección general del colegio de bachilleres, de la subdirección de asuntos jurídicos y laborales de la administración federal, y al personal de la dirección general de Educación Secundaria Técnica, para informarles que el ejercicio que se realizó, bajo la hipótesis de sismo de magnitud de 7.2 grados en la escala de Liche, en la localidad a 35 kilómetros del este de Acatlán, de Osorio, en Puebla. La latitud 18.20 grados, longitud menos 98.04 grados, a una profundidad de 55 kilómetros, con percepción de 60 segundos. El 19 de septiembre de 1985, se registró un sismo de magnitud de 8.1 grados Liche. En la misma fecha, en 19 de septiembre de 2017, a las 3.40 horas, se registró un sismo de magnitud 7.1 grados Liche, apenas a 120 kilómetros al sur del este de Ayotxia, a Morelos, causando grandes daños a la ciudadanía. México es uno de los países del mundo con mayor amplitud de lúdica. Se registra más de 90 sismos por año, con magnitud superior a 4 grados en la escala de Liche, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos teróricos que se registran en el mundo, donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México, son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México y Veracruz. Se les exhorta a realizar simulacros para fomentar las medidas de autoprotección y autocuidado para salvaguardar las vidas humanas de la población en general. Por dichos acontecimientos, les pido de la manera más hospedosa hacer un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron a consecuencia de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y los acontecidos en las mismas fechas, el año de 2017. ¡Suscríbete al canal! En este simulacro se hizo el desarrollo de un total de 592 personas en 3 minutos con 30 segundos. La población fija en la Dirección General de Saludarias Técnicas es de 428 personas. La población fundante es de 164 personas. El total de mercadistas que participaron son 38, un inicio a las 13 horas con 16 minutos y 40 segundos. Por lo que concluimos a las 13 horas con 19 minutos y 90 segundos. A continuación, cedo el micrófono a la profesora Clementa Morales, su directora en representación de las actividades parascolares de la Dirección General de Saludarias Técnicas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estos ejercicios nos ayudan a tomar conciencia del valor que tiene la prevención en el caso de cualquier emergencia. Nuestra participación y la seriedad al realizar estas actividades podría ser vital y importante para nosotros y que nos rodean. Agradezco a todos por la participación responsable y el compromiso de nuestros compañeros que conforman las actividades de protección civil de ambas instituciones. A nombre del licenciado Rubén Vigio Marillo González, director general, la licenciada Laura Montalcódez, secretaria general, y la cumulada del Colegio de Banchilleros, agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación, secretaria de Técnicas, la inclusión para formar parte de este simulacro en conmemoración de los hijos de 1985 y 2017. Gracias. Gracias, maestra. Se reflete a todos los compañeros de la Dirección General de Suportes de las Técnicas, así como de la Dirección General de Políticas de Banchilleros, su participación agradeciendo su buena donación. Gracias por su atención y su participación. Gracias. Los pisos, dos y tres, con las escaleras internas. Del cuarto piso, con las escaleras internas. Los compañeros de azotea ingresan por montacargas. Se piden que lo hagan en todo orden, por favor. Gracias. 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 Gracias.